Un conspirador acreditado, tanto en su propio partido, donde únicamente se dedica a liquidar a sus adversarios para conservar su sillón, como de cara a afuera, tal y como pudimos comprobar, como pude comprobar en primera persona ayer. El PSOE de Fran González definitivamente se arrojó a los brazos del PP. Se consuma el pacto de la opacidad para impedir la auditoría de las cuentas de Cádiz Conecta. ¿Podéis agradecérselo al PSOE? ¿Por qué el gerente de Cádiz Conecta tenía tarjetas Black con las que gastaba más de 90.000 euros?